¿Qué es la situación de la vida de una persona tras un proceso de enfermedad? Llamamos situación de últimos días a la fase final de la vida de una persona tras un proceso de enfermedad. Son esos momentos tan temidos y que tanto han podido preocupar tanto al paciente como a la familia desde el momento del diagnóstico. Durante todo ese tiempo de enfermedad habéis acompañado a vuestro ser querido y esas van a seguir siendo las prioridades en estas etapas del fin. Acompañar y cuidar. Es muy importante haber podido conocer las preferencias y deseos del paciente para poder así actuar teniéndolos en cuenta y respetándolos. Los objetivos fundamentales en una situación de últimos días son el adecuado control de síntomas y el máximo confort. Puede ser momento de simplificar medicación y de limitar actuaciones que ocasionen incomodidad al enfermo, como pueden ser movilizaciones excesivas, aseos exhaustivos o incluso ingestas forzadas. Acompañar y cuidar a vuestro familiar sin olvidar vuestro propio autocuidado y acompañamiento del resto del grupo familiar. Distribuir y compartir tareas hará que todo sea más llevadero entre todos. Incluso pueden surgiros dudas que podréis resolver con la ayuda de vuestros equipos sanitarios, tanto de atención primaria como los equipos de soporte de cuidados paliativos, como incluso los servicios de urgencia en situaciones más imprevistas. A pesar de los duros momentos, os sentiréis satisfechos y tranquilos porque estaréis haciendo lo correcto, estar con ellos hasta el último momento.